Gracias de oro diamantado Gracias de oro Porque hay muchos maracones de bares, está armado conmigo. Pero siento tan alerta, así me lo he enseñado, no me gusta la violencia, pero al que solo conmigo, y no me lo se sienta. Armerido, Chegabana, en el comer para pasear, con dólares en la bolsa, ganas para tomar. Las delitos tan quietas, para el barco comenzar. La playa me danza sola, no me quede, no me relaje, pero no soy exclusivo. La playa me danza sola, no me quede, pero no soy exclusivo. La playa me danza sola, no me quede, pero que sea más atlá. La playa me danza sola.